... Protagonista absoluto del partido, el balón viene para el remate, está por Topolini, lo tiene Urruti, 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 gol! Muy buena jugada con Muñoz, con Pérez, los rebotes hasta que Urruti se perfiló y definió. como los goles que hizo en quinta como los que hizo en reserva para darle la tranquilidad a Newell que a pesar de haber metido el gol primera aproximación seria se puede hablar de Newell porque esta vez hizo estar atento a María Andúñez mete Pérez, se puede establecerlo Ruti, está del segundo tiempo después de un pase delicioso de Pablo Pérez por arriba de Zeray la puso justa para el ingreso de Ruti en diagonal izquierda en medio quedó como anual en el punto penal le rompió el arco con un remate seco que se escurrió por abajo del cuerpo de Andúñez sale a la marca para buscar el escudero atención que viene con esa pelota Ruti tienta la media vuelta buena maniobra pegó en el palo el Chino Torres por arriba esa pelota no se fue la puso Pablo Pérez vino al centro para Ruti la segunda se le tenía que dar y uno lo gana 1 a 0 frente a Argentina su Ruti lo hizo ese de fútbol Sala la que hizo primero y la pelota pegó en el palo se tomaba la cabeza mirá mirá como se sigue tomando la cabeza pero a los pocos segundos tuvo revancha se transforma en el goleador que necesitaba Newell dos partidos dos goles en este torneo de cabeza con un poco más de justicia en un partido en donde Newell había tenido las mejores echándola para Raúl Rambi y Alba por el medio Ruti está habilitado Ruti se mide por el tercero Ruti Tatán prepara el apunte en la pico gol 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 el arquero se posicionó en la misma línea del último defensor y así está levantando la con el empeine buen pase de Villalba esperó el momento y Ruti definió selló la historia 3 a 0 Newell se lleva un gran triunfo Colón todos los problemas terminó jugando con 9 pasaban Johnny Torres Bernardi va en bloque dejó para Ruti y está Ruti para buscar al compañero mejor ubicado una desatención en el fondo de Racing estaban alineados sus defensores pero Ruti libre de marca giró cruzó el remate notable definición del centro delantero para poner las cosas para poner las cosas 1 a 0 Torres buscando la posición de Bernardi Bernardi al área para Ruti es buena allá va Ñull por el primero y Valles al córner viene el arquero intuye la presencia del arquero el Mendoza con una tarde espléndida gana Godoy Cruz pero va Ruti y muy cerrado Godoy Cruz esto facilita la tarea ofensiva por los costados de Ñulls el cabezazo de Urruti el manotazo salvador primero la apertura para Pellirano va Ñulls lo quiere empatar el Mendoza le queda para Urruti se quedaron todos clavados para ver la posición de Urruti que está perfectamente habilitado está perfectamente habilitado fíjate que en línea se queda clavadito clavadito de la cancha se quedaron todos clavados el asunto es que cuando parte el pase el rebote lo que fuera el remate Urruti está a espaldas del defensor ni Lerdo ni Pedrezoso acomoda el cuerpo y pone una pelota abajo imposible para Ibañez goleador de Ñulls goleador del campeonato también ahora tiene un gol más en contra señoras y señores suenan las cámpanas del ocaso del primer tiempo va Esperdutti cabezazo Martí pide con el paro Urruti goleador 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 protección para Unión que está nocaut está nocaut parado estaba bien habilitado el jugador de Newsome Voice con lo justo pero bien habilitado el cabezazo Bolonia que no puede y el gol de Urruti ahora vamos a estar limpo va sacando la pelota violentamente el arquero Perata devuelve Villanueva pudo haber sido fatal porque pelea Urruti le quedó para Figueroa nace el empate Figueroa gol el intento de rechazo aguanta Urruti pero además sirve esa pelota para que Figueroa acomode yendo al piso esmerado no pasó el riesgo para Arsenal mete Marcini las pelotas de Urruti es el gol ahí está Urruti travesaño pegó en el travesaño y afuera enorme jugada de Urruti era de Neubel ya lejos seguimos 0 a 0 qué calidad el pibe amagó gambetea ahí la ven dominio deja pasar un hombre corta la pelota y mete este remate brutal que le hace un chichón al travesaño una muy buena jugada un punto abajo Billis y Tigre ahí está Bernardi a Lucas qué linda pelota habilitadísimo está Urruti ahí está Urruti que juega a la quinta y no juega contra San Lorenzo la pelota es de Vergini el centro y el cabezazo el balón es sacado por el arquero este fue el inicio de la jugada buen centro de Vergini Urruti mete el cabezazo iba al ángulo una pascada de Gavarini la pelota que es rechazada Gavarini con la mano un balón